Hace un mes, las puertas de la Residencia Mixta Municipal de Calamocha se abrían para recibir las primeras visitas de los familiares y futuros residentes en las instalaciones calamochinas. La fecha de la inauguración de este servicio municipal, gestionado por la Fundación Rey Ardit, ha tenido que ir posponiéndose por cuestiones de la pandemia en los últimos meses. Esta semana parece que ya ha llegado la fecha para inaugurarla oficialmente, según traslada el alcalde de la villa. También lo que puedo adelantar es que ahora me acaban de llamar de gabinete de presidencia y si todo va con normalidad, este jueves inauguramos la Residencia de Calamocha. El jueves 18 de marzo se inaugurará la Residencia Municipal que ultima los acondicionamientos para empezar con la actividad diaria. Ya están ya ultimando lo que son temas eléctricos y ya cuando la empresa lo considere ya podrá empezar su trabajo. La Residencia Mixta de Calamocha, ubicada en un entorno verde y que cuenta con grandes espacios muy luminosos, tiene fijados en su primera fase una capacidad de 76 residentes. Las plazas iniciales son 76 plazas, luego hay 6 de enfermería, están muy por encima de lo que es normal en una residencia, todos los servicios y luego tenemos espacios amplísimos para poder utilizar para miles de cosas. Una vez inaugurada el 18 de marzo, si no hay cambios por la pandemia, se espera que la apertura se produzca en próximas fechas para que los nuevos residentes puedan disfrutar de las instalaciones que alberga este edificio municipal. La Residencia Mixta de Calamocha